Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Luis Guillermo Hernández. Y en esta fiesta cívica, mi querida Alexia, no podíamos faltar los medios públicos, por favor, quienes no puedan acudir a las plazas públicas, sintonicen los medios públicos, en especial Radio Educación, desde las 22.50 vamos a estar enlazados en la ceremonia del grito de independencia, vamos a estarle dando seguimiento, vamos a tener música después de Pulso de la Noche, diversos conciertos preparados para que usted disfrute de este grito de independencia. Y dicho lo anterior, Francisco, ¿qué te parece si vamos a escuchar el comentario del periodista Luis Guillermo Hernández sobre precisamente la consolidación de la independencia y la soberanía para la construcción de un país de libertades? Adelante, Luis Guillermo, te escuchamos. Muy buenos días, Alexia. Muy buenos días, Paco, también, audiencia de Radio Educación. Pues esta noche, después de dos años en que la pandemia de COVID-19 obligó a la cancelación de todos los festejos populares, de la ceremonia del grito de independencia, en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente López Obrador volverá a plantarse en el balcón principal del Palacio Nacional, ante una plaza llena. Y este hecho, volver a las calles a reunirnos y gritar juntos, marca el fin de una época difícil para México y para el mundo, pero también es el mejor momento para reflexionar sobre lo que implica conmemorar nuestra independencia como nación, nuestra soberanía como pueblo y sobre todo nuestras libertades como sociedad. México es un país que a lo largo de su historia ha vivido procesos muy difíciles, muy complicados para defender y consolidar su democracia, su independencia y su libertad. Desde aquella gesta heroica independentista de 1810 hasta el día de hoy, lo que hoy es México ha protagonizado muchos acontecimientos de crisis social y política que han incluido por lo menos tres grandes guerras civiles, invasiones extranjeras, convulsiones internas, disputas sangrientas para alcanzar la justicia social, la igualdad de todos y las libertades de que ahora gozamos. Y la consolidación de esas libertades ha supuesto el esfuerzo y el sacrificio de muchas personas, cientos, quizá miles de mexicanos y de mexicanas, la mayoría de ellos y de ellas anónimos, anónimas, que a lo largo de nuestra historia han luchado y han entregado incluso su vida para alcanzar el anhelo de un país más justo, donde podamos disfrutar los derechos elementales a tener alimento, salud, oportunidades de desarrollo, paz, justicia, dignidad. Reconocerlo, reconocer ese sacrificio, esa lucha de siglos para construir un México mejor, más justo, más fuerte, más equitativo, más solidario, nos permite valorar lo que hemos alcanzado y nos empuja a defender lo que tenemos, a custodiar eso que es nuestra herencia en común. Un país de todos, donde desde el nacimiento hasta la muerte, tengamos garantizado el ejercicio pleno y absolutamente justo de nuestras libertades y nuestros derechos. Un país donde nadie se quede sin comer, sin un médico que le atienda cuando sea necesario, sin que nadie se quede sin educación, sin posibilidades de desarrollar su potencial humano, sin oportunidades de intentar alcanzar sus sueños. Un país justo, donde las leyes se cumplan para todos y para todas, donde las instituciones funcionen para el beneficio común y donde las autoridades sirvan a la sociedad en beneficio de todos y no de unos cuantos. Un país democrático, una república plena, una sociedad igualitaria y justa. Cuando esta noche usted grite junto al presidente López Obrador o junto a su gobernador o gobernadora o su alcaldesa, cuando usted salga a la plaza pública esta noche a festejar el Día de la Independencia o desde su casa, escuchando Radio Educación con los suyos, pues escuche este grito de independencia, siéntase orgulloso, orgullosa de su mexicanidad, pero sobre todo recuerde los muchos siglos de esfuerzo, de lucha, que quienes estuvieron en esta tierra antes que nosotros debieron vivir para construir este México de libertades que tenemos hoy. un México que a nosotros, a nosotras, a usted, a mí, nos corresponde cuidar, proteger y custodiar para heredarlo fuerte, consolidado, a quienes habrán de habitar esta tierra después de nosotros. Que tenga usted un extraordinario y un feliz Día de la Independencia y que viva México. Así es, Luis Guillermo, que viva México. Gracias por este comentario, nos escuchamos la próxima semana. ¡Felices fiestas! ¡Buenos días! ¡Hasta luego!